Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Ah, caray! Las cosas ya están en marcha. Mancuello. Araujo. Recibe el balón, se destala el 1-1. ¡Está fue un que imponente técnico de golpeo! ¡No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. ¡Es una buena oportunidad esta! Salen sanos y salvos del peligro. Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permites la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. ¡Y juegan hacia adelante! ¡Tiene disparos aquí! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Allá va la bola! ¡Aquí no pasa nada! ¡Saque desde la banda! ¡Saque desde la banda! ¡Un despeje, digamos decente! ¡Le pega a portería! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡La ha recuperado! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Ojo con esta que puede ser! ¡Impactó el valor! ¡Habilidad y actividad total! ¡Qué buen futbolista este! ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! ¡Recibe la pelota y inmediatamente después remata a portería! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Muan cuello! ¡Muan cuello! ¡Y le pega a portería! ¡Toria! ¡Cero a cero por el momento! ¡Y puede que no dure mucho con ese intercambio de jugadas peligrosas de ambas escuadras! ¡Peligro! ¡Vaya forma de atacar la pelota en la estatuas! ¡Para cuantos! ¡Va por la banda derecha! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Lo hizo! ¡Se apresura para alejar el balón! ¡Aprovecha el disparo! ¡El balón pasó muy cerca! ¡Por nada! ¡Estaremos hablando de una grandísima notación! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Qué habilidad tiene este muchacho! Se quitó al rival y después impactó a portería. Quiso terminar la jugada con mucho estilo, pero no pudo concretar. ¡Enorme cabezazo! ¡Bien! Así se hace. ¡Un gol en toda la regla! ¡Qué final de primer tiempo que vivimos! Es que lo puede rodear el equipo entero y le da igual cuánta tranquilidad bajo presión. Como se puede ver, aprovecha su fortaleza en esa jugada para rechazar el pase antes de tener que lidiar con el disparo. ¡Ventaja de 1 a 0! Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirlos en bufones. ¡No maneja el largo! ¡Loncazado! ¡Estilo libre! ¡Impresionante disparo! ¡Un tiro digno, pero no suficiente! ¡Se termina el primer tiempo! Es cierto, señor Martino, esta no ha sido una actuación muy convincente, pero sin duda pueden hacerlo mucho mejor. Van a querer tomar la iniciativa, van a confiar en ellos, esperemos que no hagan ninguna locura, nada más. ¡Volvemos a las acciones! Seguro que el entrenador ya les leyó la cartilla, y ahora tendrán que dar una buena respuesta en la cancha después de esa charla. ¡Torres! ¡La patea hacia adelante! ¡Se reanuda el juego sacándole banda! ¡Están intentando recomenzar la jugada desde atrás! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Y juegan hacia adelante! ¡La defensa tiene que replegarse! ¡Ahora se pierde el juego! ¡Lo hizo! ¡Es gol! ¡Sin duda alguna, el más vivo de todos fue él! ¡Que aprovechó el juego perfectamente! ¡Todo el crédito para el delantero! Bueno, la defensiva en onda nada. ¡Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados! ¡Este gol les devolvió el alma al cuerpo! ¡Será interesante ver si logran mantener este envión! ¡Lo intentó solo, pero sin éxito! ¡Milagrosamente le llega directo el balón! ¡La mete por ahí! ¡Ese disparo nos dejó un verdadero gol! ¡Esta pelota fue muy deseada! ¡Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición! ¡La tenía servida y la falló! ¡Busca su delantero! ¡Ay, peligro! ¡Buena mano la del portero! ¡Gran salvada del guardameta! ¡Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Y va para adelante! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Vuelve! ¡Pega desde ahí! ¡Sin problema con el tajado del portero! ¡Se come la tajada y bueno! ¡La verdad es que el intento valió la pena! ¡Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos! ¡Intenta alejarla de la zona de peligro! ¡Flip! ¡Pega desde ahí! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? ¡Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara! ¡Tenemos otra modificación de forma consecutiva! ¡Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón! ¡Será una útil válvula de escape para el equipo! ¡Doria! ¡Encantadora, maravillosa! ¡Sú permanezca en posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillo! ¡Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque! ¡Conservar la pelota! ¡Ser paciente! ¡Y por supuesto, aprovechar las oportunidades! ¡Busca con agua! ¡Estas jugadas prometen, pero casi ya no tienen tiempo! ¡Cualquier gol se va a convertir en el ganador de este partido! ¡Sigue, es una buena oportunidad! ¡Puede ser la última jugada y que envía el balón cruzado! ¡Oportunidad de gol! ¡Y la balón es sacada! ¿Será que esa fue la buena? Igual, y tienen una oportunidad para definirlo. ¡La pelota salió y es aquilateral! ¡Mancuello! ¡Se viene el disparo al arco! Y el árbitro finaliza lo que pudo ser la foto de una remontada perfecta. Y todo culmina en empate con el silbatoso final. El partido termina con empate, pero no creo que los aficionados estén decepcionados porque hoy han visto mucha pasión e intensidad en el campo. El empate demuestra que ambos equipos se fajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante.